hola que tal estamos una vez más en kingdom com de liberans en el vídeo anterior queríamos ir a ver a chucky que debe seguir atado a un árbol donde la dejó donde le dejó la pelantrusca esa con la que estaba y bueno tenemos que ir allí para interrogarlo lo que pasa es que nos encontramos con algunos humanos de camino hacia allí que nos entretuvieron pero bueno después de darles una paliza pues ahora ya somos libres de continuar de hecho aquí están los cadáveres de esos humanos malditos con lo cual vamos a ver aquí también hay otro cadáver estaba intentando llegar hacia la la taberna del claro a ver si podemos a ver si podemos salir del bosque para que yo me sitúe exactamente dónde estamos vale esto va hacia el este vale creo que por allí está la granja quemada así que la taberna del claro tiene que estar en esa dirección vale veo el humo este es de la granja así que tiene que ser por aquí por cierto ahora que lo pienso ya que vamos a la taberna del claro para mazu y fritz que necesitábamos conseguir plumas negras y plumas de cuervo ah es verdad teníamos que hablar con olena quién era olena de talmberg ok y en ucich vale ok ya entonces bueno mazu y fritz de momento no hablaremos con ellos ya que primero tendremos que interrogar a estas personas vale pues ahí la tenemos la taberna del claro y ahora tenemos que ir hacia los pinares que había en la zona sur de hecho por ahí tenemos aún al padre de la de la chica que estaba con jack y todavía la anda buscando bueno nosotros ya le dijimos lo que había pasado así que haya él no le seguimos las pistas espero que ya que no se nos haya muerto después de dos días a la intemperie vamos a ver si ahora tiene ganas de aflojar la lengua vamos a ver si ahora tiene ganas de aflojar la lengua vamos a ver si ahora tiene ganas de aflojar la lengua bueno entonces, ¿te vas a hablar? bien, bien, te lo diré Hagen está planeando destruir alguna ciudad. ¿Samapeche? Creo que él va a ir allí en persona, junto con lo que queda de su banda. Entonces, ¿me vas a deshacer ahora? En fin, todos cometemos errores. Así que Hagen pretende atacar Samopse o como sea que se pronuncie ese pueblo. Es un pueblo, el pueblo que está justo antes de Sathadar. A ver, vamos a informar. Vamos a Ratai a informar a Ratshik. Y también a ver si conseguimos... Teníamos que hablar con el Boticario, me parece, para el tema del exorcismo. No estoy seguro cuál es el camino para ir a Ratai. Bueno, esto nos lleva hacia el sur, así que... Si aquí hace mucha bajada, debemos estar dirigiéndonos hacia el río. Pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Si veo la pendiente, la veo demasiado peligrosa para bajar por aquí. En teoría, si vamos hacia el este, deberíamos acercarnos a Noihov. Y desde allí el camino hasta Ratai es más sencillo. Mira, aquí hay un caminito. A lo mejor nos puede servir para... Bueno, tampoco es que nos ayude demasiado. Pero a ver, a ver si podemos bajar por aquí. En lo que no estoy seguro es... Vale, este es el camino que lleva Noihov. Pero no el... Perdón. No el que lleva desde Ratai directamente, sino el que viene desde el molino de Wosiek, creo. Y de hecho, tendría que haber cruzado por este puente. Vale, ahora sí, estamos en el río Sáfaba. Así que desde aquí llegar a Ratai ya es fácil. Vale, aquí es un lugar bastante franco para que te tiendan emboscadas. Aunque lo más probable es que sean bandidos de poca monta, así que... Creo que no merece la pena... No merece la pena enfrentarse con ellos. De hecho, no sé si a lo mejor tendríamos que vender algunas... Algunas piezas. Me parece que de Gronchen no vamos mal. Tenemos que pasar por Privislavitz también. Para... Acabar de construir la aldea. Pero bueno, aquí estamos, los baños de Ratai. No sé si a lo mejor tanto cabalgar por el bosque deberíamos... Sí, un baño no nos vendría... No nos vendría mal. Por cierto, después del ataque con los humanos... Se habría que reparar algunas piezas. Ok, a ver, con pinche... ¿Dónde tenemos nuestros enseres? Anda. El chaperón se repara con enseres de armero. No deberían ser con enseres de sastre. No sé, digo yo. Vale, me parece que nos falta... El sobre este, pero bueno, está el 94. Podemos dejarlo así, por el momento. Buenas tardes. Me gustaría, eh, ordenar algo aquí. ¿Y qué es lo que te gustaría? Ya que si tenemos que ir a ver a Patsik, pues, mejor ir bien limpios. Vamos a ver, primera parada, perdón, Patsik suele estar aquí, en el castillo menor. Así que vamos a ver si lo encontramos. Uy, pensaba que por la armadura era Patsik, pero no. Vale, aquí no está. Miremos arriba. No, esta es la habitación de Kapon. Aquí está la capilla. Qué raro. Y esta tiene pinta de ser la habitación de Patsik. Pero, ni rastro de nuestro señor. Uf, aquí el cerdo. No voy a ponerme a robar aquí, así que... Vale, mira. Feifar está ahí. Kapon está ahí. Pero... Nuestro hombre no está ahí. Bienvenido, Henry. Vale, con Kapon no podemos... Aún no tenemos la poción que nos pidió. Pues no sé dónde estará Patsik. Que a lo mejor está en el otro castillo con... Con Sirhanush. Aquí el mecanismo de la puerta o del puente elevadizo. Pero no, no tiene pinta. A veces está inspeccionando la torre de guardia, pero... No parece que sea el caso. Y aquí ya no me dejan entrar. Vale, pues... Primera tarea que nos sale por la culata. Iremos a ver al otro castillo, aunque pasaremos por... El boticario primero. Toma Kapon. Como ha llegado hasta aquí. A ver... El boticario. ¿Kennu? ¿Sabes algo sobre la salvación de los mitos muertos? El límite está muerto. Puede saber un poquito sobre eso. Depende de quién quiere saberlo. No quiero ser acusado de heresía. Quiero pedirles ayuda. Sí. Me ayudó una vez antes. Así que me gustaría preguntarte algo de nuevo. Bien. Estás bien, Henry. No te lo lucharé. Estoy interesado en las enseñanzas de occultas y un poco de alquimia. Es mucho más que solo de las historias viejas de viejas. Yo realmente creo que es una ciencia. ¿Qué necesitas exactamente? Para ayudar a una mujer de Lodechko. Su vecino de la gana ha estado hampiendo ella. Él visitó ella cada noche. ¿No te lo dices? Ahora, esto es interesante. Revenen, seres especiales, seres de la cruz. Sí, exactamente. Su casa es hampada. Para ponerlo vulgarmente, mi hermano. Para ponerlo vulgarmente. Pero hay espejos que pueden banizar a los seres de la cruz. Ahora, eso es lo que quería escuchar. ¿Y sabes las espejos? Bueno, me gustaría aprender al menos uno. Pero el único libro que sé que los contiene ha sido clasificado entre la prohibición libre. No tengo idea de lo que eso significa. ¿Cómo que no? Si hemos estado ahí. Un libro que está en latín y se mantuvo bajo la caja de lock y key en el monasterio. Se llama Liber de Mortuys. Necronomiconos. ¿Tienes que saber más? Vale. O sea, nos piden que robemos ese libro. ¿Quieres que me robar el libro? Si quieres que robar ese revés, no tienes otra opción. Cuando te traigo ese libro, podemos sacarlo juntos, ya que no sabes latín. Vale. Bueno, traeré el libro. Lo encontrarás en el libro de la monastía. Pero no será fácil entrar. La verdadera decirte, no sé de nadie que pudiera entrar. Y salir, sin entrar en problemas grandes. Voy a probar. Pues tenéis delante a la persona indicada. Porque nosotros sí que hemos entrado y salido. Vaya, sí que tenemos que volver a visitar el monasterio. Aunque esta vez no como monjes, sino para robar este libro prohibido. No sé si es el mismo libro prohibido que estábamos mirando con... ¿Quién era? Siski, me parece. Que es el que nos colamos en la biblioteca. Creo que sí. Espíritu inquieto. Estaba mirando a ver si me indicaba algún lugar donde estuviera Ratshik. El caballo de Ratshik está aquí. Así que... No debería andar muy lejos este hombre. No sé si mirar en... De hecho... Mala jugada porque tendría que haber mirado primero aquí en esta taberna. A ver, creo que Ratshik no es de los que suele ir por las tabernas. Pero... Por si acaso. No, obviamente no está en la taberna. Así que... Solo nos falta por mirar en el castillo mayor. Si no, a lo mejor tendremos que ir a... A alguno de los puntos donde acampa. Cerca de Talmberg. O de Morhojedic. Morhojedic. Vale, a ver. Echemos un vistazo a ver si está con... Hanus. Ah, perfecto. Mira, están aquí los dos juntos. A ver... No puedo ponerme... De una manera más cómoda. Pues no. Dios esté con ti, chico. Es que no quería que me diera la espalda. Es de Anusic. Ah, no puedo decirle nada sobre lo del monasterio. Pues vale. Y Hanus, no sé si tendrá alguna misión. Dios te bendiga. ¿Qué te preocupa? Dios te bendiga. Pues pensaba que tenía que hablar con Sirajsic sobre cómo nos había ido en el monasterio. Pero no. Parece que no. Bueno, al menos sabemos que estos dos están aquí reunidos. Si los necesitamos otra vez, pues ya sabemos dónde buscar. Vale, entonces lo que tendríamos que hacer... Ah, es verdad. Nos faltaba... Estaba pensando en ir al campamento de Kuno. Tenemos que encontrar el anillo que nos pidió el propio Kuno. A ver, el poema o la pista que nos dio el hermano... El hermano... ¿Cómo se llamaba? ¿Berman? O algo así. Nos decía algo de los campos. Campos, campanarios y una cruz. Estuvimos buscando a ver si era... Una de esas cruces de redención que hay por los caminos. Y encontramos una prometedora, pero... Allí no había nada. Así que vamos a seguir buscando. Y una vez tengamos... El anillo de Baco. Podemos ir al campamento y hablar con Kuno. Ahora, por el momento, en Ratai ya no nos queda nada por hacer. Solo teníamos que consultar al Boticario. Y a menos que haya otro torneo de Ratai ya pronto... Pues me parece que aquí... De momento no necesitamos nada de esta ciudad. A ver, necesito encontrar los campos de cultivo. A ver, ¿dónde están los campos de cultivo? ¡Vamos! Vale, los campos están aquí Nos decía algo de campanarios y cruces Que vigilaban los campos A lo mejor A lo mejor son los espantapájaros No sé si discutimos ya esa posibilidad Y teníamos que ir de este a oeste Y buscar uno que tuviera una cruz Un segundo Esto de aquí es una cruz Ah, lástima Lástima es que de lejos Estaba comparando este con este Que este no tiene nada Y me había parecido que esto era una cruz Pero bueno, también podría ser esto Tiene forma de campanario Aunque no es muy alto, la verdad Pero a lo mejor podría estar aquí A ver Este parece que tampoco tiene cruz Y este de aquí tampoco A ver, caballete No sé si habrá alguno más Al oeste Aquí hay otro espantapájaros Más al oeste Pero sin ninguna cruz Tiene que estar por aquí Es que Es que es casi un presentimiento A ver, esto sigue sin ser una cruz Ese de ahí no tiene nada Ahí hay otro Pero tampoco veo ninguna cruz Este es un santuario Pero me parece que en principio No debería Ser lo que buscamos Y aquí ya hemos estado Ah, tiene que estar por aquí Pero ¿Dónde exactamente? A este santuario también habíamos llegado Que también nos pensábamos Que era Esta la zona Pero claro, aquí Los campos se acaban A no ser que haya Algún campo en esta zona No, aquí hay campamentos de leñadores O a lo mejor En esa zona del edeco Sí que hay campos Pero no sé si a lo mejor Estamos demasiado lejos Del campamento Igualmente voy a echar un ojo También empieza a atardecer Si se hace de noche Pues podemos quedarnos aquí Siguiendo el tema del resucitado Tenemos que cambiar la carne Y robar los rosarios Me parece que es lo que nos faltaba A ver Campos al oeste Vale, esto tenía forma de campanario Pero Y este de aquí También tiene forma Pero no veo ninguna cruz A ver A ver si hay algún otro Por aquí Hostia, que susto Tío Nada Va Y eso de ahí Es un cadáver colgando Que Me parece que no No es lo que estamos buscando A ver ¿Tienes alguna cruz? No, parece que no Qué rabia Estoy seguro que tiene que ser algo Algo así Pero Pero dónde está ¿Cuál es el que tiene la cruz? Que nos dijo Anda, mira Este es Es Fletcher ¿No? Ah, Fletcher no Fletching Perdón Perdóneme usted Pero si es del Campamento de Kuno A lo mejor A lo mejor Lo estoy haciendo al revés A lo mejor Hacia donde tenemos que ir Es hacia el este En vez de hacia el oeste A ver Si buscamos El que está Más alejado Tampoco de Kuno Ya Tampoco de Kuno Y ya Tampoco de Kuno Nada, sigo sin ver la dichosa cruz. A ver... ¿Podría interpretarse esto como una cruz? No, no puedo interactuar. Tiene que ser algo así, pero... Vale, estamos yendo en dirección oeste. Y también una cruz. Buah, el caballo se ha teletransportado, pero es que no quería perderlo. A ver, aquí... Es que esto está lleno, tío. Vamos, una cruz. Dame una cruz. Aquí no hay cruz. Aquí hay más colmenas. A ver... No sé si el perrete sería capaz de encontrar esto. Vea lo que puedes escritar aquí. Pensé. porque aquí ya no veo o sea toda esta zona está llena pero está llena de cosas de éstas a ver perrete lina busca a ver por allí hay más hay más de estos pajares o lo que o lo que sea esto me parece que por aquí ya hemos pasado antes este es el que está más al oeste pero a ver mi perrete hueles algo no creo que si encontrará algo ladraría una cruz una cruz a ver ha encontrado algo vale lugar interesante pero no es lo que estamos buscando a ver busquemos por esta zona hostia es que este es el único que se ha sido un poco especial es el único que está a medias y esto tiene forma de cruz pero ah no no era era la planta digo me había salido una indicación pero qué rabia es que seguro que está metido en algún anda espera estos de aquí no los había visto creo pero nada sigo sin ver cruces nada vamos a tener que revisar todos los malditos chismes estos no creo que esto de aquí sea tan poco a ver dónde estás perrete no sé si ha detectado algo pero ya aquí ya no veo nada lo que sí es verdad es que estos son campos aquí hay estos campanarios que podrían ser los vigilantes que decía el poema y de este a oeste teníamos que buscar uno que tuviera una cruz pero ni idea la verdad y aquí ya es que sé que rabia es que este es el único que que parece coincidir con la explicación pero nada no hay manera vale bueno lo dejaremos aquí tengo quiero encontrar el maldito anillo así que sobre todo porque si vamos a enfrentarnos con hagen lo más probable es que ya acabemos las tareas de cuno y quiero entregarle el anillo antes de que eso ocurra así que por eso quiero intentar encontrarlo porque además me llevaré otro trofeo pero bueno tendremos que seguir en el próximo vídeo que remedio así que nada lo dejamos aquí y hasta el próximo no